La Basílica de Guadalupe, hoy en día, resulta ser uno de los lugares más visitados de la capital mexicana. Si quieres saber por qué, te invito a ver este video. Bienvenidos, esto es Lado Viajero. Antes de iniciar con el recorrido en la Basílica, haremos una parada en el Museo de los Ferrocarrileros, que se ubica a un costado de la entrada del metro La Villa. Este museo contiene algunos ejemplares bastante bien conservados. A pesar de que es algo pequeño, considera visitarlo. No te tomará más de 20 minutos en recorrerlo y la entrada es gratuita. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. A unas cuadras del museo se encuentra la Basílica. En ese trayecto encontré muchos negocios dedicados a vender productos relacionados con la Guadalupana, pero mi atención estaba fija en llegar al lugar. ¿Qué onda amigos viajeros? Espero que se encuentren muy muy bien. Oigan, pues ya vamos a iniciar el recorrido por la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María y cada año recibe visitas de entre 17 y 20 millones de personas. Lo más común es que te encuentres una peregrinación proveniente de algún estado de la república. Pero yo no tuve tanta suerte. Su arquitectura es de estilo moderno y fue terminada en 1976. El exterior simboliza el manto de la Virgen que cobija a quienes van a visitarla. En el interior no pude grabar demasiado, ya que en todo momento encontré misa. Pero aquí te recomiendo que vengas y te deleites con tus propios ojos. Lo primero que me llamó la atención y sobre todo me sorprendió bastante fueron las áreas donde la gente pone y enciende un sirio haciendo una petición. Es impresionante la cantidad de sirios que hay. En el momento que estuve ahí pude percibir cómo la gente llega con toda la fe del mundo a realizar este acto. Esto me hizo sentir algo muy positivo, que existen muy buenas personas. Con solo 10 pesitos podrás entrar al Museo de la Basílica. Con más de 12 salas que resguardan arte religioso, entre esculturas, textiles y otras obras. Me impresionó mucho la calidad de las pinturas, en verdad que son de gran valor. En todo el recorrido hay mucha seguridad, misma que te va guiando a través de las alas. Llegó la hora de subir el cerrito del Tepeyac, una de mis partes favoritas de este lugar. Iniciando el recorrido encontrarás una hermosa cascada, ideal para tomarte la foto del recuerdo. Continuando con la subida, que en realidad no es tan pesada, irás descubriendo poco a poco la hermosa vista de la Ciudad de México. Pero el objetivo principal sigue en la cima. Llegar hasta arriba no solo se trata de la hermosa vista, sino que hay algo más. Y es la Capillita del Cerrito, lugar sagrado que se construyó para hacer honor a las primeras apariciones de la Virgen María. Por eso, es un lugar histórico y emblemático para los peregrinos. Siguiendo el recorrido, me encontré con unos hermosos jardines, llenos de flores, cascadas y unas enormes esculturas en representación a las apariciones de la Virgen. ¡Qué sorpresa me llevé! Si está en el top de los mejores lugares de la Ciudad de México, independientemente de que seas religioso o tus creencias, vale la pena venir a conocerlo. Oigan, ya empezó a llover, me voy a tener que atajar en el templo del Pocito, porque aquí ya está lloviendo mucho, mucho. Vamos al Pocito. Bien, pues esa es la Catedral del Pocito. El Pocito no tiene nada de chiquito, la verdad se ve bastante grande, pero está bien cubierto para que nadie se caiga. Y pues la verdad es el estilo tradicional mexicano de su arquitectura. Está muy bello, contémplenla por favor amigos. Oigan, perdón que no les esté grabando tanto adentro de las capillas o adentro de la Basílica, pero es que a cada ratito están en misa y pues no creo que sea muy conveniente que entre yo así como a grabar. Si están en una ceremonia religiosa, entonces... Lo que sí les digo, pues es que si están bonitas por fuera, si está bonita la arquitectura, también por dentro está muy bonita, para que la tomen en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren viajeros, hay una imagen gigante de la Virgen en este patio. Está hecho como de lona y está puesto en una base redonda. Bueno, no es redonda, es ovalada, porque obviamente pues es a lo largo de toda la Virgen, todo el contorno. Oigan, ¿y qué más les puedo decir que ya no les haya dicho? La verdad es que este lugar está bien chingón, vale la pena. Otra cosa que les quería comentar nada más, en todo el rato que he estado aquí ha habido muchas misas. No me he metido yo en ninguna, porque pues no soy así mucho de misa, pero son simultáneas. En la principal, en la Basílica, pues creo que es una tras otra. Y en las capillas pequeñas también, ahí vienen los horarios y todo. Entonces, si ustedes sí son de ir a misa, pues aprovechen, vénganse temprano, tomen una misa en cualquiera de las capillas. Y ya después hacen el recorrido turístico por todo el lugar. También el lugar es muy fotogénico, tomé fotos muy padres. Las voy a estar subiendo a mi Instagram, que es arrobaladoviajero. Por si aún no me siguen, búsquenme en Instagram como ladoviajero. Y ahí subo todas las fotos de todos los viajes que hago. Ahí voy subiendo constantemente, pues como más actividad. Es la red que más lleno, que más frecuento, es Instagram. Bien amigos, llegó la hora de despedirme ahora sí. Esto fue Lado Viajero. Mi nombre es Iván Lomelí y nos vemos en la próxima aventura. Bye. ¡Suscríbete al canal!